Lo del autobombo socialista no tiene límites. La última maniobra que ha hecho estallar las críticas está dirigida a las personas mayores. El presidente García Page reparte babuchas en un balneario privado para promocionar, dicen, el programa de terremalismo regional. Esta es la imagen que se encuentran los usuarios que visitan un conocido balneario albaceteño. Un establecimiento privado donde el presidente García Page ha desplegado su arsenal político. Junto a las toallas, aquí se reparten zapatillas con escudo y sello de la Junta de Comunidades acompañadas de un típico panfleto electoral, propaganda política en estado puro, con la cara del presidente y pagada como una campaña regional. En el punto de mira de Emiliano García Page para captar el voto, las personas mayores, jubiladas o pensionistas. El PSOE ha puesto en marcha ya su maquinaria electoral y lo hace aprovechando ahora su puesto de privilegio en el gobierno, encubriendo publicidad propagandística como esta. Con este gesto tratan de difundir un envejecimiento activo y situarse como un gobierno que ha tenido y tiene en cuenta a la tercera edad. Pero sin duda difícil va a ser hacerles olvidar todo lo sucedido en pandemia. Un presidente que atacó a los usuarios de residencias de mayores incluso. En las residencias no están las personas válidas que pueden bailar o que cantan por la noche. Que no se preocupó de la vulnerabilidad de este colectivo entonces y que ahora afronta una nueva ola COVID con el cierre de 200 camas hospitalarias para el verano. Un presidente preocupado en sí mismo que vuelve a mostrar sin tapujos cuáles son sus preocupaciones e intenciones. La de mantenerse en el poder, cueste lo que cueste, porque las campañas propagandísticas como esta salen en Castilla-La Mancha del propio gobierno.